En distintos puntos del país se realizarán manifestaciones en defensa de la educación pública. En Cañada de Gómez, la convocatoria es en Plaza de las Colectividades desde las 19 horas. Karina Batedaga, Secretaria General de AMSAFE, visitó nuestros estudios y extendió la invitación a toda la comunidad. Sí, efectivamente, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha, nosotros definimos desde AMSAFE y Riondo hacer, realizar una clase pública en la Plaza de las Colectividades, aquí en Cañada de Gómez, a las 19 horas. Así que, concretamente, invitamos a toda la comunidad que se sume, que participe, porque la verdad que es muy importante tener conocimiento de lo que se está discutiendo a nivel nacional y, sobre todo, fundamentalmente, en qué afecta a toda la población el hecho de tener o no tener financiamiento educativo, porque no es solamente un tema que afecta a las universidades, sino que afecta a la educación en general. Y hay algunos niveles en particular que estarían sensiblemente afectados, como, por ejemplo, la educación técnica o el nivel superior. Entonces, nos parecía importante abrir nuevamente a la comunidad para comunicar, para comentar, para explicar de qué se trata y de qué modo afecta esto que siempre estamos hablando, que siempre está en discusión, que es la calidad de la educación. Bueno, ¿qué sucede si no se cuenta con el presupuesto necesario? La idea es concentrarse en el lugar y no marchar. La idea es concentrarse en el lugar. La característica es una clase pública, así que la idea es que podamos conversar sobre los distintos temas y esta cuestión de qué sucede cuando hay o no hay presupuesto respecto a la educación pública en general y de la universidad en particular. Simplemente vamos a concentrar. Hay distintas actividades a nivel nacional, tanto en Buenos Aires, bueno, también en Rosario va a haber una marcha y en algunos otros lugares, en distintas plazas del país, también se ha tomado la definición de concentrar y de hacer clases públicas, que es un poco la opción que hemos tomado nosotros también en particular. Bueno, recién lo explicabas, pero te consulto. ¿El financiamiento sería el problema principal en la actualidad? Exactamente. Es uno de los problemas que está afectando enormemente a la educación, porque no solamente se está hablando del presupuesto destinado a la universidad pública, sino a la educación en general. Y cuando hablamos de la educación en general, yo reciente mencionaba, ahí de llevarse adelante estas modificaciones y estos cambios, hay un artículo, por ejemplo, que afectaría sensiblemente a la educación media y al nivel técnico, porque en realidad no contarían con los fondos necesarios para el desarrollo de la especificidad de lo que son las escuelas técnicas. Así que, por ejemplo, ese es un problema serio si no se cuenta con fondos. Y después seguimos reclamando el FONID, el Fondo de Incentivo Nacional, que el Gobierno Nacional lo deroga, y eso implica que cada uno de los docentes esté cobrando menos con este contexto de inflación. La verdad que afecta enormemente el bolsillo de cada uno de los docentes. Y después todo lo que tiene que ver con infraestructura, con construcción, con los programas nacionales que llegan a las provincias, que no depende del financiamiento de la provincia, sino que depende del financiamiento de Nación. Desde tu experiencia, ¿crees que la educación pública está en riesgo de alguna manera? La educación pública está en riesgo cuando no se toman las medidas necesarias de sostenimiento de políticas públicas. La verdad que estamos en un contexto claramente de ajuste. Entonces, está amenazada. De ahí que en cada una de las provincias y en cada una de las localidades se produzcan diferentes acciones como las que vamos a llevar hoy. Creo que la ciudadanía se está expresando con claridad respecto de la preocupación de la educación. El Gobierno Nacional tiene que oír lo que está sucediendo y no puede poner en jaque y ajustar a la educación. Hay sectores concentrados de la población y de la economía que claramente, digamos, habría que ir sobre esos sectores y no sobre el sector trabajador y sobre la educación en particular. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Para finalizar, recordanos entonces lugar y horario de esta convocatoria. Perfecto. Los esperamos esta tarde, 19 horas, en la Plaza de Colectividades de aquí de Cañada de Gómez.